El maestro Rodrigo Vázquez, Castor, ¿qué tal, Rodrigo? Hola, ¿qué tal, Divis? ¿Qué tal, gente de Chess24? Y, bueno, se nos viene un match aquí con Héctor Fiori. Pese a que viví en Argentina, no lo conozco, no me acuerdo de él físicamente. Pero, bueno, estuve viendo ahí y tiene 36, ¿no? Es un poquito más joven, así que no me extraña tanto. Y, nada, bueno, ojalá que veamos un bonito espectáculo y... Espero un buen dicha lachera por tu parte, que sé que eres muy hablador. Y te encantan las rápidas, así que sé que lo vas a hacer muy bien. Venga. Pues, nada, ahí te dejo. Mucha suerte. Suerte, hombre. Ya, pero tengo que ir a... Ya. Esto es lo más grande que se puede colocar, ¿no? Sí, venga. A la izquierda. Acá. Más tamaño del tablero, ¿no? Ajá, ahí. Ah, pero ahora me queda muy grande, ¿no? No, no, no. Y lo achicaré. Espera un segundo, ¿eh? Tamaño del tablero. Eso. No, lo dejaremos ahí. Venga. Bueno, gracias. Bueno, vamos a jugar peón rey, la primera, y una filidorcita para ver qué tal. El filo F7 se trata de enrocar rápido o, a ver si me hacen al filo F7, ahí las variantes tácticas. Bueno, se trata un poquito de ir formando una pequeña avalancha de peones en el flanco de dama. Ese es como el contrajuego típico aquí de, del afilidor, y vamos a ver qué tal. Ahora, Héctor, elige un esquema tranquilito, digamos. Y acá ya podría haber una pequeña trampilla tipo B5, que se vaya el alfil, tomar en D4, y luego B4, alfil por B4, y C5, haciendo un pequeño, ¿cómo se llama? Un tenedor. Ahí se desconectó un poco Héctor en un momento y, bueno, perdió algunos segundillos. Claro, que no le van a venir muy bien, pero bueno. Bueno, y acá ya tenemos una posición que por lo menos se igualó, ¿no? O sea, y este A5 se ve un poquito raro porque, bueno, le va a quedar tocadito, ¿no? El peón en algún momento, ¿no? Quiere pasar la dama al flanco rey, obviamente, y, bueno, le daremos un toque. Y, bueno, bueno, quizás con caballo F8 o caballo G6 vamos a ganar algún tiempo y la dama empieza a estar un poco en zona dudosa, digamos. Por ejemplo, esa, y si, por ejemplo, le juego alfil C8, ya amenazamos caballo H5 ganando la dama, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya un poquitito incómodo, ¿no? Bueno, y el tema del peón de A5, ¿no? Se trata un poquito de ir combinando amenazas y ya se le cae el peón, ¿no? Bueno, bueno, y el peor porque es peón de menos, pero pasivo, o sea, bueno, volvemos por C5, seguro por D4, puede ser. Y se demora mucho aquí el master. Claro, y lo peor aquí es pensar demasiado porque no sirve de mucho, ¿no? Bueno, estamos en Blitz. Y seguramente va a meter algún dama, bueno, dama B6, pero. Bueno, y C5 y el fil B7 y ya deberíamos ir mejorando la ventajita esta. Ahora podría ser un caballo por E4 y dama por D1, bueno, defiende. Y vamos a jugar con idea de H4, va a jugar G3 seguramente. Todo defendido. Y bueno, podríamos cambiar también, pero. Pareciera como que le fuera a incomodar más. Y en algún momento esta puede molestar porque vamos a meter alguna pieza de C7 de Q4, ¿no? Y bueno, no sé quién desafía, desafía Héctor o desafío yo. ¿Qué dice Divis? O se espera un poco, ¿cómo es? Hola. Bueno, voy a desafiar yo. A3. Ahí está. Ah, no. Espera un poco, parar, búsqueda. No, no, no. A Héctor Fiori. Rétame eso. A ver. Rétame a 3. Reta. Eso. Bueno, vamos a ver cómo vamos de peón rey, ¿no? Bueno, vamos a jugar a variante del avance un poco, ¿no? Alfil F5 y esta me gusta. H4. Aquí, come. Y, bueno, ahí está la jugada, ¿no? Alfil F5 molestando, ¿no? Esta y C4. Esta en la jugada, bueno, que trata de obtener alguna ventaja, ¿no? Y en algún momento, B3, ¿no? Para tomar, obviamente, de peón. Y esa jugada ya no me gusta mucho porque queda un poquito pasivo el negro. Claro, y ahora me salgo para, creo que para tomar acá en D5, ¿no? Obviamente no estar clavado. Bueno, tomo y, tomo y obligo. Bueno. Y de momento tenemos la columna C y la amenaza de damas A7 entra a molestar. Bueno. Y esto ya podría ser interesante, ¿no? Porque si entramos en F7 ya es, estamos de cine, como dicen en España. Y si me juega, por ejemplo, dama B5, viene A4 y cae el caballo D7. Si caballo F8, torre por F7 y torre C1 y torre 8, ¿no? Así que se ve más o menos feo el panorama. Y la única que se me ocurre acá es caballo H6, que no sé si le guste tanto, pero bueno. Está difícil, ¿eh? Claro, porque caballo H6 juego esta y no veo cómo para torre 7. Ajá, tiene su idea, ¿eh? Bueno, supongamos que esa con idea de torre 8. Y se ve difícil, como les digo, porque viene torre 8 y la verdad, la verdad que no se ve defensa, ¿no? Casi con mate, ¿no? Esa, bueno, y ahora acá y ahora torre 8. Se acaban las jugadas de caballo y estamos mal, ¿no? Una pena porque el caballo en G7 queda ahí muriéndose casi, ¿no? Bueno, vamos acá y esa, claro. Y acá está calculando que puede ser esta la jugada en vez de, miren, ahí está. Ya, revancha. Al 3. Claro, tomo acá y ahora tiene que sacar caballo H5, que es mate prácticamente, ¿no? Bueno, acá que, claro, es mate, de corrido, ¿no? Bueno, 2-0, vamos a la nueva, ah, nueva partida, no, revancha, es, ¿no? Acá. Revancha ofrecida, bueno. Bueno, vamos a ver cómo andamos jugando siciliana. Bueno, y acá vamos a jugar, bueno, vamos a cambiar la variante teórica porque para. Bueno, podría ser, eh, acá. O sea, ya dama B2, dar un hack en A5, oh, ya, pero. O dama A5, igual me da la de que es una cosa en un pelo inferior para mí, ¿por qué? Sí, porque sí, ¿no? Estamos ahí, bueno, nada especial tampoco, ¿no? No, tampoco tan inferior, ¿no? Esto, si logramos cambiar ahí, creo que cambiar el alfil es buena, o sea, el alfil por caballo. Porque tenemos menos juego, ¿no? Con el alfil, el alfil es medio, un poquitito, no sé si malo, decir la palabra, no es malo, pero. Pero se ve entorpecido un poquito por los peones, sí, no, no es tan bueno. Claro, ahora el problema blanco es como meto las piezas en juego, ¿no? Se puede ser E6, A6, raíz de 7, caballo de 5, y vamos viendo. A6 para jugar raíz de 7, sin que me. Sin que me. Y den un hack como en B5, pero puede tener caballo de 5, ¿no? Ahí no lo valoramos bien eso. Bueno, veamos. Bueno, ¿qué tal si me doblo y hacemos un plancito con B5, por ejemplo? Y bueno, vamos a ver qué juega el máster. Ya, y aquí. Bueno, acá me van a. Vamos a devolver el caballo, pero en buenas condiciones, porque bueno, toma. Y ahora nos quedamos con el. Ah, no sé si me quedo con el caballo de 5, miren. Miren, 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 miren. No es tan claro, ¿eh? Acá, bueno, veamos. Me van a comer ahí. Bueno. Ahora, ¿doy un hack o no doy un hack? No doy un hack. Y el final estoy un poquitito inferior, les informa. A todos los telespectadores de Chess 24. O quizás más que un poquitito. Y bueno, amenazo hack en C4. A ver, se tiene que defender un poco. Tampoco que esté tan inferior, pero. Bueno. Y ahora está. Gana pieza. Bueno, o calidad o pieza, ¿no? Y bueno. Bueno, vamos 3-0. Vamos a ofrecer la revancha a Héctor. Vamos. Revancha ofrecida. Y vamos ahora con. Bueno, peón rey. Vamos a ver qué. Defensa elige. Y vamos con la siciliana. Parece que es Sheveningen o qué. No, bueno. Elige una variante táctica que está reputada de mala. Así que vamos a ver. Vamos a ver si le apuntamos. Eso sí, porque. Vengar. A3. Ya no me acuerdo mucho la teoría de acá. Así que. Esa. Esa. Bueno, creo que es ahí. Ya. Y acá. Houston. Tenemos un problema o no. Acá creo que es. Y acá habría que ver. Si nos equivocamos o no. Nos equivocamos. Ya. ¿Y esto qué tal? Bueno. Acá lo que voy a hacer es. A ver. Déjenme ver bien acá. Bueno. Ataco ese. Alfil. Y si saca el alfil. P1 por C3. Y luego nos comeremos la torre. Y bueno. Se supone que estamos bien. Se supone señores. Porque no hay nada claro. No. Déjenme decirle que estoy transmitiendo directamente desde Barcelona. Acá con los maestros aquí. Maestro Internacional Luis Rojas. Que está a mi lado. No se ve. En la transmisión. Lo que me están agradeciendo mucho. Que no se vea. Y el maestro Emilio Carrasco. Dos maestros chilenos. Muy simpáticos. Y nada. Tenía que mencionarlos. Porque bueno. Si no los menciono. Sería terrible. Estoy mencionando las buenas. Hombre. Bueno. Y acá. Bueno. No sé qué piensa aquí Héctor. Porque hay que. Tomar. Y bueno. Y esto es final. Es peón de más y pareja. O sea. Peón de más y calidad. Creo. ¿No? Claro. Claro. Y acá. Bueno. O hace D6. O hace B6. Bueno. B6 alfil G2. Y bueno. Y el tema es que está agarrado en D7. Y nos vamos a doblar ahí tranquilamente. En. Ah bueno. Es. Bueno. Quizá. Quizá sea mejor acá. Para dejar que coma en G2. Y uno comer en D7 y C7. Eso puede ser más fuerte todavía. ¿No? Y. Claro. Y no tiene alfil C6. Por el fil por C6. Bueno. Aquí. Acá. Y está. Y ahora viene torre 7. Bueno. Y alfil C6. Torre por D8. Entonces. Se ve difícil parar la entradita. Bueno. Esa no hace mucho aporte. Y. Y. Y aquí. Ya se ve la muerte cercana. Acá. Bueno. Hay 4-0. Y. Revancha. Contra Héctor Fiori. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Un poquito de. Cómo se llama esta defensa. La. Alequina. Vamos a ver qué tal. Por. Por. Y. A jugar. ¿No? Y parece. Que está. Al tanto. Por lo menos de la teoría. Porque. Esa. Es una de las que más se juega. ¿No? Por ahí. Quiero meter D5. En algún momento. C5. Y C8. Pero. El tema. Que. Claro. El tema. Que no me metan G4. A mí. No sé. Si me gusta tanto H5. La verdad. Pero. Bueno. Veamos ahí. Juguemos original. ¿No? Acá. Tiene que venir C5. Caballo C8. Y. La idea sería. Alfil G4. E6. Caballo E7. Que no sé. Si será tan fantástico. Les voy a decir. Pero. Algo hay que jugar. ¿No? Acá el tema. Para el blanco. En general. Es B4. Sí. La tiene que hacer esa. ¿No? Y se la tiene que hacer. Y. B4. A6. ¿No? Ahí. Más o menos. Estamos. De acorde a. Los esquemas. Ahí que se juegan. ¿No? Y. Claro. Bueno. Ahora. Tiene que ir en algún momento. A4. B5. Pero. Torro B1. Debería ser la jugada. Creo. ¿No? Pero. Torro B1. Vamos a ver si. Llegamos a. Alfil por F3. Caballo F5. Tocando en D4. Rápido. Bueno. Ahí me ayuda un poco. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque caballo D2. Que sería la jugada para defender. Pero. Caballo H4. Es. Horrible. ¿No? Y. Ahora. Afrontamos. El difícil. Problema. De los. Peones. Dobladiños. Entonces. ¿Cómo sería esta cosa acá? Bueno. La verdad que. No. No debería interesarme tanto. Los de los. Penedores. Claro. Porque acá entraremos por C4. Y. Estamos bien ahí. ¿No? Claro. Bueno. Ojo. Caballo B3. Bueno. No la veo. Esa. Bueno. Tomamos. Supongo. Tocamos. Allá. O no tocamos. Bueno. Tocamos allá. Bueno. Somos jugar a caballo C3. Me imagino. No sé. Esa. Esa. Bueno. Esa muy mala porque pierde la torre. ¿No? Ahí con combinación de. Torre por y dama G5. Jaque. Y como la torre en C1. ¿No? Así que. Mal. ¿No? Un jaque para. No sé. Un jaque en E5. Me imagino. Bueno. Vamos. A la. Se trata del primero que llega a. Vamos a hacer un poco de peón dama ahora para cambiar un poco. Cuatro. Y vamos a jugar. A ver. Hacemos una esquemita de. Tipo. Sucker. Ahí. Es como sacar las piezas ordenadito. Y en algún momento. En algún momento meteré cuatro. Se supone. ¿No? Un momento como este. Puede ser o no. Se supone. No es tan claro tampoco. Bueno. Tendrá que tomar porque alfil B7 es 5. Es molesta. ¿No? Incluso quizás más molesto. Alfil B7. C por D5. C por D5. E5. El cabello tendría que ir a H5. G3. Y no juega más. Entonces. Ahí. Claro. Esa. Claro. Bueno. Vamos a una idea. Un poquito de una partida de. Carpob contra Lautier. Que se trata de que. Jugar contra el plan de C6. Simplemente. ¿No? Entonces. Van pasando la jugada. Pero nosotros. Empezamos. A acercar el rey. Simplemente. Que no haga nunca C5. Y que el alfil esté pasivo allá. Ya. Entonces. En algún momento. Va a cambiar torres. Como en este momento. Yo creo. Bien. Ajá. Bueno. Bueno. Entonces. Haremos algo así. Bueno. Si tomamos. Tendrá que tomar D. Tendrá que. Tiraremos F5. Bueno. Él va a cambiar. Porque. Tiene que cambiar. En E4. Prácticamente. Y lo malo es que. El final es muy pasivo. Para el alfil negro. Pero. En teoría. Se puede aguantar. Ojo con eso. Entonces. Pero ojo también. Con el peón de H6. Porque en estos finales. Este es el final típico. En realidad. Es un final típico. De la cara Ocán. ¿No? Que. Se mete el peón de H6. G por E por. Y cuidado con alfil C1. Porque. Sufre el tipo. ¿No? Bueno. Acá. Como les decía. Y ahora. A sufrir con. Ajá. Tomó. Esa es interesante. Porque. Toma. Si juego F6. El tipo me va a hacer G6. Si G5. A ver. Déjame ver. A ver. F6. Si G5. H4. Tomo alfil C1. H3. Ray F3. Voy a tomar allá. Pero tiene Ray G8. Ray G7. Va a caer el de acá. Pero va a llegar a G6. No me gusta. Entonces. Esta mejor. Ahora. Pudiera ser que tiene alfil G5. Y medio tabla. Ahí. Pudiera ser. Y si yo juego. A ver. ¿Cómo sería? Si no. A ver. Vamos a tratar de jugar al final este. Así que. Vamos a ver. Una forma de expulsar el alfil de ahí. No sé cuál es la fórmula tan fantástica. Pero. Ahora vamos a hacer a 4. Para empezar a hablar. Si juego H. Me van a. Pero mira. Me descubrí una. Que pudiera ser interesante. Que es. Ah no. Primero me voy a poner en blancas. Estaba pensando. Jugar F6. P1 por. Y elfil. D2. Y la vamos a jugar. Ah ya. Porque por último. Si cambiamos. Yo me quedo con un peón alejado. Ahora el tema es que hace él. Porque. Bueno. Y este peón. En algún momento. En algún momento. Bueno. A ver. ¿Cómo sería esto? Si yo juego. Acá. Y lo. Parece que no estamos muy astutos. Acá. Bueno. Voy a jugar acá. Alfil F6. Y H. Y bueno. Se supone que. Claro que ganaríamos. ¿No? Porque. Bueno. Ese. Ese. Alfil. Ese es nada. ¿No? Y. Aquí se gana solo. ¿No? Acá. Y G5. Y. Un poco pasivo al final. Tenía que jugar justo. Igual. Era difícil. Igual. ¿No? Pero. Claro. Ahí. Y. Bueno. Vamos. Seis. Ahí. Revancha. A ver. Bueno. Vamos a hacer. Peón. Rey. Y. Ah. No. Bueno. Aunque justo ayer jugamos la final de la Copa Catalana. Que. De la Liga Catalana. Que ganamos. Esta es la valiente que quería jugar ayer. Contra. Alcina. Pero bueno. Me hicieron valiente del cambio. Así que. No pude. No pude. No pude. Concretarla. Y. Bueno. Vamos a suponer que. Vamos a jugar esto con. D5. Se supone. Bueno. Bueno. Tomemos. Y. Me imagino que esta será buena. Idea general. Meter de 4. Y que el alfil de S2 juegue poco. Esa sería la idea. Así. En general. Y acá estamos con un centro un poquitito mejor. Un poquito más despacio. A eso me refiero. Y bueno. Tampoco es la hostia como dicen acá. Pero. Bueno. Un poco mejor simplemente. Claro. Esa. Está interesante. Porque simplificar un poquitito. A base más o menos de esa. Y dama de 4. Podría ser. Claro. Podría ser algo. Ahora me cambié de mantener. Voy a poner. Y. Y F5. Bueno. F5. Bueno. Puede ser esta. Y. Y torre de 8. Y. Bueno. Puede ser torre de 8. Dama de 6. La combinación. No. Más o menos. Y. Bueno. Pensemos. Quién es esta. No tenemos gran cosa. Pero. La posición de un pelo más difícil que la mía. O sea. Esa. Quiere C4. Bueno. Que juegue C4. Vamos a hacer. Bien. Y un poco. Esta posición es un poco. Pasa esto de quién pasa mejor. O sea. De. Yo quiero caballo G6. Bueno. Esa. Está bien. Ahí. Y. ¿Qué tal si hacemos alguna jugada como. No sé. Bueno. Cambiemos. Y veamos. ¿Qué pasa ahí? No sé. Ah. Me he colgado un peón. No me comieron el 17. Lo vamos a agradecer. Aquí. Aquí. Bueno. Se ha colgado ahí. La mano. Bueno. Revancha. Vamos 7-0. Bueno. Vamos a un caballo F3 ahora para cambiar. Variar un poquito el juego. Y vamos a hacer ahí peón. ¿Qué tal el G4? Bueno. Más o menos este tipo de posiciones. Claro. Y. Defendemos. Bueno. Dama B3 supongo. ¿No? Acá. Más o menos lo que se trata es de mantener la pareja rápido. O sea. Mantener la ventaja de la pareja. Acá jugó mal porque ahora yo llego a B5. No tiene A6 porque B5 igual y. Entonces ya voy a cambiar y el peón de ese 6 va a quedar débil en un futuro. ¿No? Entonces. Claro. Aquí. Tenemos al maestro Luis Rojas acá que le estamos provocando insomnio. Está acostumbrado a acostarse muy temprano. Bueno. Amenazamos al fil B7 y al fil C6. Tipo ya. Aparte de. Es gente de edad la que estamos hablando. Es un tipo ya mayor y. Y merece respeto. ¿No? Como tal. Me refiero a Luis Rojas. La gente de edad la que estamos haciendo el fil D3 y torre por A7. Saca la torre y torre por A7 y ya se ve difícil esto. Entonces tendría que sacar la torre para salir de eso. Bueno. No la vio. Y. Y bueno. Seguramente va. Bueno. Ahora le destaco allá. Bueno. Debería ser una cosa así. Y ya sufre. Seguramente va a jugar caballo de 4. Va a tomar. Y torre A6. Tocamos en C6. Y pasividad. Ahí. Y bueno. Y acá. Supongo que hay 4. Y. Y qué más. A ver. Bueno. Puede ser al fil. Al fil C2. Al fil A4. Al fil C2. Al fil A4. Y. Y se caen los peoncitos. Bueno. Esa. Caballo C7. Supongo. Y torre A7. ¿No? Torre A7. Caballo C6. Al fil por D5. Toma en D4. Y tomar en F7. ¿No? Bueno. Y vamos. Una partida más. Falta. Y. Si. Hacemos. Medio punto. Ya. El match. Se decide. Bueno. Vamos a ver. Cuidado un rey. Y vamos a jugar una francesa. Y a esta variante. Vi que hacía B4 acá. Bueno. Veamos. ¿Qué tal? Esto me va a jugar alguna vez una olimpía de algún tipo de. Pakistán parece que era. Y la verdad que. Sufrí. Les digo. Desde ya que sufrí. Lo que me parece que el concepto acá era. No enrocarse rápido. Y. Meter. Torre C8. Y caballo. Tocar en C3. Torre C8. Al fil B6. Caballo A5. Cosas así. Claro. Algo así. Entonces. Por ejemplo. Esta. Claro. Entonces va. Al fil D6. O algo. Para caballo A3. Tiene que. Tiene que activar el caballo. Ese es el problema. Tal como agarra iniciativa por el. Por la diagonal. Claro. Esa no es mala. Esa no es mala porque está metiendo Dama G4. Entonces lo vamos a expulsar rápido. Y ahora me quieren meter el F4. Bueno. Se la juega el todo por el todo. Bueno. Es una variante donde se juega el todo por el todo. Entonces vamos a hacer una pequeña trampilla que es hacer esta. Y. En esperanza de que me metiera el F4 ese. Pero no lo metió. Bueno. Esa para que no llegue a caballo F4. Pero no. Ya. Y acá. Acá me parece que podemos empezar a. A ver. Vamos a jugar acá. No sé si estoy tan bien. Le digo. Y ahora. Algo como para. Ya. Vamos a activar el juego. Porque si no. Nos vamos a morir de pasividad. Que es lo peor que puede pasar en ajedrez. Le informo a toda la gente de 24 que Luis Rojas ha despertado. Se encuentra. Ha despertado. Está. En plena forma. En plena forma. El tío. Bueno. Esa. ¿Cuál es la idea? Bueno. Bastante mala la idea. Les digo. Porque la idea es alfil por B5. Peón por B5. Y caballo. Y luego meter en F5. Pero ahora me hacen alfil por E7. Que es la jugada. Y estoy bastante inferior. Aunque tenemos algunas chances de hacer alfil por E3. Luego. Y cambian en E3. Y torre C1. También tiene que. Tiene que defender algo. Tampoco es tan mala la posición. La verdad. Tampoco es tan mala. Y fíjense. Esta que es interesante. Porque toco en E3. Va a tener que cambiar en D4. Y luego caballo F3. Jaque. Y algo es algo. O sea. Pasamos de una posición súper pasiva. A una. Que ya por lo menos. Atacamos. Metemos alguna manito ahí. Y aprovechamos que despierte Luis Roja. Porque. Una partida. Bueno. Y antes de. De comer ahí. Esa me parece que. Molesta. Me parece que molesta. Porque. Que juegan. Claro. Porque si tomamos la diagonal. Por ejemplo. Jugamos. Bueno. Esa. Pero. Conectamos las torres simplemente. Entonces al tipo. Le seguimos amenazando comer en. En E3. Entonces va. Seguramente hacer. Torre por torre. Me imagino. Ah. Si va el caballo. Torre por torre. Y caballo por E1. Jaque como la dama. Así que. Tendría que hacer torre por torre. El primero. Y ojo con torres. Bueno. Y ojo con torres. C2. Pero bueno. Ya. Mira. Bueno. ¿Qué tal si hacemos algo así? Y acá. La verdad. Es que no me importa mucho. La calidad. ¿No? Hacemos esta. Haciendo como que nos queremos doblar. Lo único que me interesa. Es. Ahí tener todos los peones ahí jugando. Y el tipo de apuesta que yo haga D3. Con la dama en el aire. Y no. Aquí tiramos D3. Y. La torre. Y bueno. Aquí ya está. Very difficult. Indeed. Y ahí. Y se va a la lancha con el pescador. Me va a hacer torre por F3. Supongo. Y bueno. Y vendrá dama de 4. Y dama de 4. Jaque para sacarnos todos los temas de mate. Y bueno. Bueno. Y nada. Ganamos el match. Así que. Bien. Nada. Un gusto. Héctor. Haber jugado. Y nada. Estar aquí con la gente de Chef 24. Ahí estamos transmitiendo. Desde Barcelona. Desde el barrio de Raval. Aquí junto a la presencia de Luis Rojas. Por favor Luis. Saluda a la cámara aquí. ¿Dónde está la cámara? La cámara. Ponte un poco más acá. Le vamos a presentar al maestro Luis Rojas. Que vive en Granoliers. Bueno. Saludos. Aquí. Y nada. ¿Te ven o no te ven? Es que no sé dónde está. Ponte un poco más acá. Para que. Asegúrate. Vale. Y nada. Ya lo veis. Es un chaval joven. Bueno. Y nada. Saludos. Ahora viene el otro. No, no, no. Creo que acá termina. Porque es por ocho y medio. O sea. El primero que llega a ocho y medio. Ganaba. Y nada. Bueno. Despedirse ahí. De la gente de Chef 24. Y nada. Después veremos con quién toca la ronda de 16 avos de final. Venga, deis. Un abrazo. Y saludo a la gente de Chef 24. Hasta luego. Voy a cortar. Gracias. 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 Gracias.